Hola a todos, bienvenidos hoy un día más a Mundo Juegos Y hoy os voy a hacer un gameplay más de un juego que no es muy conocido y es también gratuito Que se llama Battlefield Play 4 Free Y antes de empezar con lo que es el gameplay Les voy a enseñar como descargarlo porque vale, es un juego gratuito pero como lo descargamos Pues bueno, lo que tenemos que hacer es lo primero de todo es meternos en nuestro navegador Y antes de nada pues poner en Google o Yahoo en el que sea Pues pondríamos, espera que esto me escribe Battlefield Play 4 Free Y nos saldría algo así, sería la primera entrada Recuerden, Battlefield Play 4 Free Una vez aquí, antes de nada me voy a salir Nos quedaría una pantalla como esta Y antes de nada le tenemos que dar a Sing It Up Para que no tengamos una cuenta Que esto es para suscribirnos O sea, si no tenemos ningún usuario pues nos suscribimos Una vez tengamos la cuenta Para entrar ya las próximas veces escribimos nuestro email La contrasenina que hayamos puesto Si queremos que nos mantenga la sesión iniciada Le damos a esta opción y le damos a La flechita esta de aquí Ahora nos cargaría una página Y aquí estaría todo sobre nuestro soldado Este es mi soldado Que yo soy ingeniero Y aquí tendríamos novedades Y todo esto Mira, publicidad de Battlefield 3 Etcétera, etcétera, etcétera Alquilar un servidor A encontrar tus amigos Crear un soldado Bueno Y para jugar le daríamos a Play Now Y nos quedaría una pantalla como esta Y nos saldría una pantalla esta Una vez hecho eso Esta pantalla ya la podríamos quitar Y ahora nos saldría lo que es el juego Que lo ven, ya lo tengo aquí Y nos quedaría una pantallita pequeña No se crean ustedes que es muy grande Y nos quedaría esto, sí Esperen que voy a quitar el frat Y nos quedaría Nos quedaría una pantalla aquí Aquí estaría ya cargando lo que es el menú principal Y lo que es todo esto A mí se me acaba de actualizar ahora Ya que han lanzado una nueva versión Pero bueno Es un juego que no está mal Puntos negativos como he dicho siempre Que está en inglés Puede fallar tu conexión Pero bueno Aquí lo ves Tenemos Nuestro hogar Las armas Nuestro uniforme Esto no sé lo que es Las noticias estas El entrenamiento Que esto es para conducir casas y eso O sea Para poder conducir helicópteros y eso Os tenéis que meter en donde pone training Y darle acto de 2-3 2-3 Y cuando esté 3-3-3 Ya tenéis el entrenamiento Igual Para granadas Para arreglar Para esto Va, 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 va Bueno Y en options Estas son las opciones de esto Para jugar O le damos a play now O le damos a server browser Y aquí ya Se nos cargaría una lista de servidores Bueno Esto ha sido La parte de este gameplay video tutorial En la que os he enseñado Como Instalar el Battlefield Play 4 Free Y nos vemos ahora en el gameplay Bueno Ya estamos aquí En esta parte Del gameplay Recuerden Ya te les he enseñado Como descargar Este juego Y ahora Voy a hacer Un corto gameplay Bueno Ya estamos aquí Dentro de la partida No sé por qué Se me está Esto viendo un poco Vale Parece que ya está bien Hostia, 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 hostia Voy a intentar escapar Uhhh No está pegándome el tanque Voy a intentar cargármelo por atrás Uy Bueno Pues parece que ya se acabó Se nos acabó la partida Y hemos perdido Así que nada Voy a hacer otra Partida Para que podáis ver Un poco más Por favor No habéis podido ver nada Así que Aquí estamos Bueno No Intenta coger mi casa Toda Venga Que este casa Si que es mío Este casa Si que es mío Intentaré despegar bien No aseguro nada Vale Si me he despegado bien He despegado correctamente No, no No, no 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 Ya no Qué no No Uy 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 Ah mierda me cago en el VTR bueno va mierda intentaré cogerme de helicóptero al menos y si no duró mucho que este helicóptero estuviera aquí pero no tiene que servir Dios mío no jodas macho bueno a ver somos de artilleros y como podemos hacer y pues ya nos disponemos ya hemos cogido el helicóptero estamos aquí de artilleros así que nos hemos estrellado por culpa del piloto este que más malo que yo que sé y así que uy que suerte otra vez el caza intentaré despegar bueno este es más fácil que ese ya que con este tienes pista de aterrizaje y con el otro no vamos a intentar agarrarnos a algunos clases enemigos jodee me dio cargado si digo que me salió del despejo del fuego ya me dispongo a volver si me da tiempo claro está no 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 y es que, oh, mierda bueno, mala suerte me están metiendo una buena paliza eso hay que decirlo bien y bueno no tengo ni idea de dónde estoy oh, me van a quitar el hipoteo oh, no así que, nada voy a intentar llegar a la costa para mostrar un poco de combate de tierra y ya la cortaré oh, lancha bueno, ya estamos aquí con la lancha y vamos a intentar conquistar a como podemos ver aquí hay un tanque enemigo intentaré oír uy, 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 uy tenemos un problema, bueno vamos a ver si no es donde aquí conquistará y bueno esto ha sido el gameplay de hoy y así que nada os dejo y espero que os descarguéis este juego ya habéis visto como es no sé si hay otro gameplay más de este juego pero nada así que nada suscribiros darle a me gusta y nos vemos hasta otra y y y y y y y y Gracias.